¡No veo nada! ¿Y acá me siento? ¡Ya me duele mi papada! ¡Ya pueden ver, ya! ¡Patita! ¡Lo tengo! ¡Hemos sido secuestrados! ¡No! ¡Han sido secuestrados por Baby Yellow! ¡Claro que sí! ¡Yo soy muy bueno! ¡Soy el más malo bebecito! ¡Auxilio! 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 ¡Dale, Patoni! ¡Dale, Patoni! ¡Avánzale! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy corriendo, voy corriendo! ¡Ah! ¡Ay, me tropecé! ¡Ah! ¡Qué menso es! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Ay, qué! ¡A su mecha! ¿Se te salió algo? ¿Qué es? ¡Es una... ¡Ay! ¡Ay, qué asco! ¡Guácala que me siento! ¡Guácala! ¡Patoni! Es una oreja de utilería, Patita. ¡Ay, me asustaste! ¡Yo pensé que en serio se te cayó tu oreja! ¡Guácala! 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 No, no, es una oreja para hacerle bromas a Mini Marvin y a Gato. Le voy a hacer así de que... ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Mi orejita! ¡Se me rompió! ¡Uy! ¡Sí parece real! ¡Está asquerosa! ¡Hasta tiene ketchup! Sí. Y después iba a decirles... ¡Ah! 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 ¡Piore! ¡Ah! ¡Qué menso eres! ¡En serio! ¡Qué menso eres! ¡Pero Patita, dale! ¡Ya es tarde! ¡Porque ya es bien tarde! ¡Vamos a llegar tarde al entrenamiento! ¡Ah, sí! Y luego el coach nos dijo... ¡Lleguen temprano porque hay que calentar! ¡Porque luego se andan quejando porque les duelen sus rodillitas y sus patitas! ¡Entonces hay que llegar temprano! ¡Luego me da un calambre y ahí me voy a estar quejando y mi rodilla me va a doler! ¡Au! 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 ¡Sí! ¡Pero rápido! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vá! ¡Eh! ¡Escucho llantos! ¿Estás llorando? ¡No! ¡Pato ni quién es él! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ahí se va! ¡Un! 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 ¡Un pequeñito! ¡Hola! ¡Pequeñito! ¡Hola, bebecito! ¡Eh! ¿Quién eres tú? ¡Hola! ¡Es! ¡Es un bebecito bebelín! ¡El bebecito bebeín! ¡Y bebeín! ¿Por qué estás aquí solito? ¡No! Es que, es que mis papás se fueron y me dejaron aquí solito Y no tengo nada de comer ¿Ah? ¿No tienes nada? ¿Qué me has comido? ¿Y no tienes casa? Este, sí Ajá ¡Ay! Oye, Patoni, ¿y si le ayudamos? ¿Por qué? Pobrecito, como que creo que no sabe cocinar Está, está bebecito bebé, bebé, es un bebito frío ¡Pues está bien! ¡Lo ayudamos! ¡Lo ayudamos! Yo sin problemas, ¿eh? La verdad No tengo experiencia con pequeñitos ¿En serio me van a ayudar? ¡Claro, claro! Eso me gusta, la verdad, me gusta que las personas me ayuden Porque soy un bebecito, es muy chiquito ¡Sí! No se hace nada ¡Esto es Titi, Titi! ¡No lo sé hacer cajita! ¡Ay, guácala! ¡Qué asco! ¿Ya no te cambio tu pañal, eh? Eso sí, no Ahí está el pato ¡Uy, yo menos! No, 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 yo menos ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! Ahí está, dijeron que tú, patita ¡No, no, guácala! ¡Qué asco! ¡Ya me voy a vomitar! ¡Ay, no! Solo te ayudo Te va a pasar como en los TikToks de que van al baño ¡Pásame un rollo! Y te va a untar Nutella ¡Uy! ¡Gácala! Pero esa Nutella va a ser real ¡Qué asco chino que yo! Sí, sí es Así que mejor él te canta ¿Y dónde está tu casa? ¿Mi casa? Para que vayamos a prepararte Sí, sí, sí Para que te prepare patito un huevito Y también sabe preparar una deliciosa limonada Y también un postre Un chococrab Ajá Un chococrab ¡Oh, un chococrab! ¡Qué rico! De hecho yo sé hacer huevito con azúcar Mi mamá me enseñó Te puedo enseñar ¡Ay, está riquísimo! ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¡Qué asco! Casi me lo prepara a mí Cuando tuvimos una arruinación de cita Con patita y con yo No, yo me había ido de esa cita La verdad No, guácala Ay, qué malos Ay, pero vamos a tu casa Pero miren, esta es mi casa Yo soy Baby Yellow Baby ¡Oh! ¿Era Baby Yellow? ¿O el del videojuego? Oye, patrón Sí ¡Claro! ¡Es él! ¡Oh, patitos! No me reconocieron Patitos, ¿ustedes lo conocen? ¿Conocen a Baby Yellow? Que déjenle en los comentarios donde lo han visto Él es como estar en un videojuego ¿Verdad, patoni? Sí, sí, sí Estamos en un videojuego Oye, patoni ¿Pero ese Baby Yellow no era malo? Pues creo que no, ¿eh? Porque mira, este está chiquitito Y si se porta mal Lo piso No, yo soy chiquito Todo panzón Así Soy chiquito y bonito Sí No veo que des miedo Aparte está bonita tu casa Solo que Como que está cerrada Medio raro, ¿eh? Es que mis papás me dejaron así Y como No, patita ¿Por qué no tomé la ventana? Es que como Por eso las pago Y va a venir un huracán Entonces por eso Le pusieron aquí Ah, ya Ya entendí Si es cierto Oye, yo no me he comprado Mi sopita instantánea Para el huracán Ay, a ver Me gusta tu casa Miren, pueden quedarse aquí En la piscina conmigo Wow, podemos nadar acá Me gusta tu casa Me gusta la nadación Ah, sí En la mañana me hice pipí aquí adentro Ay, guácala Corre No A ver, mira Aquí está tu cocina A ver Pero creo que No tienes nada No tienes nada No hay nada No Creo que luego Ya sé dónde hay comida Acá arriba Miren, acompáñenme A ver, a ver A ver ¿Quién es comida? ¿Qué tal? Esa es la cama de mis papás Si se enteran que estuviste ahí Qué panchudo No, guácala Ahí se echaron pedos No, gracias Vengan Vengan conmigo A ver, comida Y aquí arriba Pero cierren dos ojos Vean aquí abajo Voy a cerrar mis ojos Muy fuerte Los puede dejar ciegos A ver, ya no veo Ya no veo Ay, ay Solo veo un cacho Acá 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 Oye, amigo De esta niña Ajá Patoni Ay, perdón Ay, perdón Es que tenía mis patopots En mis oídos Y no escucho Estoy escuchando música Ve hacia abajo Ah, hacia abajo Ay, ya Ya me cansé De mirar hacia abajo Eh, no veo nada ¿Y acá me siento? Ya pueden ver Ya me duele mi papada Ya pueden ver Ya, mi Dios Ja, 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 ja Patita Lo tengo Hemos sido secuestrados No Han sido secuestrados Por Baby Yellow Claro que sí Yo soy muy bueno Soy el más malo bebecito ¡Auxilio! 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 Patoni se va a echar un pedo Y estoy aquí encerrada En un cubito ¡Auxilio! Ay, no Guácala Nadie los va a escuchar Él es Don Perito ¡A ver, me voy! ¡Ay, qué hago! Sí, Patita Pues ahí te va el mío Patoni No, 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 no Oye, ten cuidado Mira Acá estoy viendo Que hay bombitas No vayas a echarte un pedo Vamos a explotar No No pasa nada Todo está bajo control Ay Ahí está Patoni, qué asco Es muy cochino En serio Ya no tienes respeto de nada Estás viendo que solo hay una ventanita Y te andas pedoreando ¡Uy! ¡Silencio! ¡Ah! ¡Silencio! ¡No, no, 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 no! ¡Cállense, por favor! No hagan mucho ruido ¡No puede ser! Baby Yellow Sácanos de aquí, por favor ¿Por qué nos vienes acá? Sácame de aquí No No me encierres con esta patita pedorrona Por favor Se tiran unos gases bien apestosos ¡Au! Están gritando Les voy a aventar una de esas ¡Ala! No, no, no Aléjate, aléjate ¡Ay, ay, ay, ay! No, no Estarán aquí hasta que vengan mis papás Y se los coman vivitos ¡Ajá! Mira, mira, mira ¡No, no te vayas! Tengo algo para negociar Mira, ¿te gustan las negociaciones? A ver ¿Qué tienes ahí? Pero tienes que abrir Si no, no lo vas a ver bien ¿A ver? Ah, no, no Yo no caigo en esas ¡Aaah! ¡Cuidado, Patani! Te vas a chicharrón A ver Mira, si prendes Déjame Déjame Si quieres te preparo mucho conmigo Y te hago otro huevito Pero ya no le pongo azúcar Pero, pero por favor Déjanos salir No nos dejes acá encerrados Ay, no lo veo ¿Se fue? Ya se fue Estás hablando como loca ¡Ay, ya estoy hablando, niño! ¡Ese está loquita! ¡Está más loco que yo! ¿Me entiendes? ¡Ay, me estás tirando a loca! ¡No! ¡Oye, baby, hielo! ¡Hala! ¿Qué le pasa? ¿Qué haces, Patani? Rompiendo ¡Ay, no me... ¡Aaah! ¿Qué? ¡Eso me gustó! ¡Ah, su mecha! ¡No me hicimos mentos! ¡Me va a ser chicharrón! ¿Sabes qué, Patita? Llámenos que voy a llamar a la policía Acabo de traje mi teléfono No me lo quito el menso A ver ¿Cómo? ¡Llame ese teléfono! Si no, voy a tirar esa ganada ¡Corre! ¡Estoy en directo en TikTok! ¡Estoy en directo en TikTok! ¡Que están... ¡Corre, corre, Patita! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ay, me quemo, me quemo, me quemo! ¡Entra aquí, Patita! ¡Entra aquí, entra aquí! ¡Ah! ¡A ver! ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Listo! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ay, qué estoy haciendo aquí! ¿Por qué me encerraste a mí acá? Ahora sí Este... Pues a ver... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ábreme la puerta, Minzo! Este... ¡A mí me gustan las negociaciones! ¡Ábreme la puerta, por favor! ¡Patoni! ¿Por qué? ¡Ay, no te voy a... A ver... ¡Ningún negociación! ¿Quién es el mejor postor? A ver... Yo solicito un año de comida, que me prepare comida, barran mi casa y también aparte, este... Que también me laven mi ropa, mis calzones, con raja de canela y... ¡Patoni, qué asco! ¡No seas cochino! Bueno, está bien, pero si me vas a sacar de aquí... ¡Ay, está! ¡Ya! Ni te voy a cocinar nada menos... ¡Estén, sí! ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¡Ah! ¡Pues tú también! ¿Me vas a lavar mis calzones o no? ¡No! ¡Yo no sé lavar! ¡Adiós! ¡Ahí te quedas! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No sé quemar! ¡Ah! ¡No! ¡Venga de aquí! ¡No puede ser, patita! ¡Me vas a chicharrar, Minzo! ¡Ay, no, no, no! ¿Y ahora cómo podremos escapar? Ya se quedó encerrado. A ver... Pues... Pues por la puerta, a ver si no se puede... A ver, a ver, a ver, a ver... Acá no hay salida, pero... De la ventana te puede romper tus patrullitas. ¡Ya sé! ¡Por el patio, por el patio! A ver, ¿podemos salir por el patio? Pues... No sé, solo que quitemos las plantitas. A ver qué tal. Porque la puerta de aquí está cerrada, patita. A ver... ¡Ay! Me voy a caer en la piscina con pipí. A ver... Intento abrir... ¡Patrulli, no! ¡No hay una llave o algo! ¡Te perdí, te perdí! ¡Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy! ¿Ya me ves? ¡Ay, Minzo! Sí, ya, 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 ya. Y pues aquí no hay... ¡Ay, está caliente el asador! ¡Ah, me quemo mi patita! ¡Oh, mira, subí! ¡Ah, me empujaste! ¡Apúrate! Porque ese baby ya no puede salir. ¡Au, no me... ¡Eh! ¡Patrulli! ¡Patrulli, ¿por qué me abandonas? ¡Oye, no manches! ¡Ayúdame a salir! A ver, voy a romper esta. Ahí voy, ahí voy. ¡Esa, esa! ¡Listo! Pero se va a enojar porque le está rompiendo su casa. ¡Ay, no me importa! ¡Pero vámonos, córrele! A ver, ¿dónde estás? A ver, escúrrele. No lo veo, el baby yellow ya se fue. Creo que ya no nos escucha. Ya se fue, mira, le mordí su oreja. ¡Ay, no seas cochino! ¡Eso es de juguete! ¡Ay, Minzo! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Papá! ¡Acaso tengo car... ¡Tengo bigote y estoy alto! ¡No! ¡Vámonos! ¡Es que te iba a decir! ¡Y estoy calvo! Te iba a decir, vámonos, papá. Pero pues ya... ¡Papá, dale a tu prima! ¡Vámonos, Patoni! ¡Antes de que se enoje el baby yellow! ¡Córrele! ¡Vámonos, vámonos! ¡Antes de que se enoje y nos aviente su biberón en la cabeza! ¡Corre! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!